Música Leyendo, leyendo en diario me enteré, mía lo que pasa Este mundo es un relajo, ya no hay orden con la raza A unos de costumbres raras lo agarran a cuarrabaca Le sacaron la carretera al señor en el camión Era un pleito callejero y dieron a una muchacha Tres puñaladas le dieron en la colonia escandona Tres tipos enmascarados roban una collaría Y por detrás desarmados los coquio la policía Leyendo, leyendo en diario me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo, ya no hay orden con la raza Música Leyendo, leyendo en diario me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo, ya no hay orden con la raza A la familia escalante la visitó la cigüeña Le llegó por adelante un budo a que era un camión Agraciada señorita cumplió quince primaveras Era un cementerio ayer, sepultaron al señor Era un estado delicado, interrán a una señora Con piquete y coca cola celebraron una boda Leyendo, leyendo en diario me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo, ya no hay orden con la raza Leyendo, leyendo en diario me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo, ya no hay orden con la raza Los novios que se fugaron los llegaron a encontrar En un hotel conocido, ya no hay orden con la raza En un hotel conocido, hoy se suicida un actor En el lado delicado, interrán a una señora Con piquete y coca cola celebraron una boda Leyendo, leyendo en diario me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo, ya no hay orden con la raza ¡Ay, periódico! ¡Vengan a ver! ¡Aquí viene! ¡Retratado! ¡Ay, qué feo! Leyendo, leyendo en diario me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo, ya no hay orden con la raza Los novios que se fugaron los llegaron a encontrar Pero no es del conocido, hoy se suicida un actor En un teatro de revista, presentan la variedad Con descansa lo termina, un hotel que se ofreció A un grupo de campesinos, se les perdió la cosecha Y la liga perdió en esta, por un gol que no metió Leyendo, leyendo en diario me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo, ya no hay orden con la raza Ahí quedó leyendo en diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!